28 de los últimos 38 récords mundiales. En las pruebas de los 100 metros, han sido atletas negros. Y los investigadores de dos universidades creen saber por qué. Los principales velocistas del mundo son negros. Los mejores jugadores de básquetbol también son de color. Sin embargo, no hay nadadores negros que se destaquen o pilotos de Fórmula 1. Si uno repasa los últimos récords, los mejores velocistas de élite suelen ser jamaicanos, africanos y canadienses, todos de ascendencia africana. Mientras que los nadadores más rápidos son blancos, muchos de origen europeo. Se realizaron estudios al más alto nivel. Pero evidentemente hay argumentos de todo tipo de vista. Físicos, culturales, raciales y hasta económicos. Un simple hecho. Para correr un auto de Fórmula 1 se necesita dinero. La raza negra habitualmente proviene de niveles de la sociedad más baja. Entonces se destacan en deportes populares. En cualquier rincón de Estados Unidos se encontrará una cancha de básquetbol. Y ni hablemos del boxeo, donde mandan los negros. Pero al margen de análisis, de idiosincrasias de los pueblos, de culturas sociales y aspectos económicos, hay una realidad. El deporte se divide en blanco y negro. En blanco. La resistencia a la hora de nadar, y de sufrir arriba de una bicicleta marcan una clara diferencia entre el deportista blanco del negro. En natación y ciclismo, los blancos son superiores a los negros. También, de pronto por otros motivos, se destacan los pilotos de Fórmula 1. Hamilton fue el que rompió la regla. El tenis habitualmente es un deporte donde ganan los blancos. Los blancos no saben saltar, en la que quedan marcadas las diferencias en el básquetbol. En negro. La velocidad, el salto, la fuerza, la visión a la hora de golpear son las características que sobresalen de los deportistas negros. Según los investigadores hay una serie de evidencias que demuestran que existen claras diferencias en los tipos de cuerpos de blancos y negros. Los deportistas de color suelen tener miembros más largos con menores circunferencias, lo que significa que sus centros de gravedad son más altos en comparación a los blancos de la misma altura. Esto les beneficia a la hora de correr. Los asiáticos y blancos tienen torsos más largos, y sus centros de gravedad son más bajos, lo que facilita nadar más rápido. El centro de gravedad de los asiáticos es aún más ventajoso para nadar, pero como no son tan altos, es más difícil que se impongan. Con esta diferencia biológica, los investigadores calcularon que los velocistas negros son un 1,5% más rápidos que los blancos, mientras que estos tienen la misma ventaja en el agua. La diferencia puede parecer pequeña, pero no lo es si se tiene en cuenta que los récords mundiales se rompen por fracciones de segundo. Fin de la historia.